muy buenas tardes nos complace participar de este interesante importante evento y es muy probable que algunos de ustedes hayan conocido ya hayan trabajado o sea la primera vez que escuchen la herramienta de data y así que en principio queremos compartirles en términos muy breves nuestro propósito más que un nivel de conocimiento profundo es explorar las posibilidades que cada uno desde su perfil particular en su formación como científico de datos puede obtener de provecho para justamente usar esta herramienta en sus tareas ya sea de aprendizaje de investigación o de aplicación tengo el gusto de acompañar a la profesora Ramona Fuentes Valdés quien es catedrática en campus Cuernavaca el tecnológico de Monterrey y un servidor Pedro Nájera imparto clases en el campus Querétaro bien para ello les voy a compartir ahí me parece importante la necesidad de determinar un antecedente que nos sitúe sobre lo que vamos a estar hablando y por qué es importante identificar las áreas en las que se necesita conocer las potencialidades de la herramienta y con ello ya daremos paso pues a una forma práctica en donde tengamos oportunidad de aplicar el uso de esta herramienta a aspectos particulares en el ámbito de la ciencia de datos bueno estamos inmersos en un mundo donde se generan vertiginosamente no cientos ni miles sino millones de bytes dados por información incluso antes era numérica hoy es no estructurada prácticamente todo lo que nosotros tenemos de uso cotidiano en nuestras redes sociales y actividades comunes genera información a gran cantidad y esa información pues hoy día cada vez es más vinculada a aspectos que no son necesariamente numéricos y que también están siendo sujetos de un análisis y una interpretación y esto son de los ámbitos más interesantes en la ciencia de datos esto es lo que hemos llamado la datificación se dice que en el último par de años la humanidad ha producido más datos que todo el periodo previo a esos dos años anteriores esa es la cantidad de información y sigue creciendo exponencialmente esta cantidad de datos bueno esta es una imagen que seguramente han visto en alguna explicación del volumen de la información que se produce sin embargo pues evidentemente seguramente hay más que esta proporción por minuto de lo que se genera continuamente sólo en estos canales o redes sociales correspondientes que es la ciencia de datos es muy común que tengamos oportunidad de identificarla como parte de la minería de datos el big data la inteligencia artificial o el machine learning sin entrar muy en detalle primero es importante identificar las tres grandes áreas que un científico de datos debe dominar no es algo que esté estandarizado está sujeto a muchas interpretaciones hay muchos autores que hacen uso de otros diagramas similares con un detalle más específico pero en general todos se han puesto de acuerdo que hay tres grandes ámbitos que distinguen la labor de un científico de datos lo que se conoce como las habilidades matemáticas y particularmente el conocimiento estadístico es lo fundamental en el análisis de la información o la generación de información a partir de los datos que queremos procesar hay un ámbito importante que determinan más que el uso de herramientas la habilidad para poder sacar el mayor provecho de los datos y por eso se ha enunciado más como hacking skills que como habilidades en el manejo de los datos o computacionalmente hablando en herramientas computacionales son más una cuestión de un aspecto de más de hackeo que de aspectos de metodológicos y procedimentales y bueno claramente no podemos hablar de un proyecto de ciencia de datos sin ser expertos en el ámbito en el cual queremos aplicar estas herramientas por en por ende se dice que el punto de unión de estos tres campos determinan precisamente la experiencia de un proyecto de ciencia de datos en el año 2016 en harvard business review publicó una afirmación que ha sido base y muy polémica pero siempre se ha adoptado que la ciencia de datos es la profesión más sexy del mundo bueno podría ser o no lo que es muy cierto es el grado de crecimiento tanto en la demanda de profesionales como en la formación precisamente de expertos en este ámbito y es evidente que esto sigue una tendencia cada vez de mayor más más rápida en el crecimiento de ambos ámbitos si nosotros hablamos de la ciencia de datos queremos distinguir la de las principales áreas con las cuales se le asocia o identifica es probable que una de esas áreas sea la inteligencia artificial bueno sin entrar en mayor detalle queremos compartirles que la ciencia de datos hace uso de la inteligencia artificial particularmente aquellas estrategias de identificación de patrones o creación de categorías para cuando se clasifican datos que no se tiene un patrón de referencia o lo que se conoce una salida supervisada sin embargo pues evidentemente no es el equivalente a cada una de estas áreas de hecho este diagrama representa la interacción entre la ciencia de datos y los ámbitos de la inteligencia artificial particulares conocidos como machine learning y deep learning es un gran una gran intersección sin que una incluya a la otra que es lo que no se incluye de parte de la ciencia de datos todo lo referente al ámbito particular de lo que se estudia porque la inteligencia artificial pues se centra en ciertas ciertos procesos muy específicos bueno hemos escuchado también el término big data a pesar de que la ciencia de datos puede estar vinculada a este término big data es el ámbito que determina el manejo apropiado de una cantidad inmensa de información donde la velocidad de acceso la variedad de formatos y la validez o la mantener la integridad de la información para que pueda ser pues íntegramente almacenada pues es la característica de big data ciencia de datos no es lo único a lo que se dedica así que tampoco es big data y por último la parte de minería de datos en la minería de datos descubrimos nuevo conocimiento eso es por supuesto una de las razones de lo que queremos hacer en ciencia de datos pero no será lo único así que eso también nos da una oportunidad de contrastarlo con esta área muy conocida esta gráfica me encanta aquí está la fuente esta es una información de opinión no es una publicación que determine una forma de explicar la forma en cómo interacciona o se relaciona la ciencia de datos con estas áreas de inteligencia artificial pero es una muy interesante fíjense bien en el ámbito de la ciencia de datos tanto la inteligencia artificial como las áreas tradicionales parten de esa base fundamental de procesamiento que son precisamente los datos de ahí nosotros extraemos ciertas características que son distintivas lo que queremos es obtener información de esos datos que pueden ser a manera algorítmica utilizando aspectos de inteligencia artificial o con las técnicas tradicionales estadísticas cualquiera que sea la manera en que nosotros realizamos este proceso lo que nos interesa son lo que se llaman los features o las distinciones de esa de esos datos que corresponde la información que queremos procesar cuando estas características se emplean con la finalidad de predecir y que esa predicción nos sirve para automatizar una decisión a través de un agente o un elemento de inteligencia artificial para poder tomar una decisión entonces se habla del ámbito de la inteligencia artificial cuando el análisis de la información basado incluso en los resultados que nos puedan dar los algoritmos de machine learning o con las herramientas tradicionales que pueden emplearse de estadística y de la ciencia de datos en general quien toma la decisión es una persona en los ámbitos de los proyectos de ciencia de datos y ahí la distinción de los proyectos de ciencia de datos en estricto sentido quien realiza la sugerencia sobre lo que es valioso es lo que contrasta un ámbito y otro bien no sé si hay alguna pregunta hasta aquí recuerden que vamos a privilegiar el que tengamos la oportunidad de poder contestar a ellas a lo largo de la sesión y no esperar hasta el final de este taller todos hemos sabido que hay distintas metodologías y esas no las vamos a abordar claramente cada una de las cuales nos lleva desde los datos hasta el conocimiento a través de procesos puntuales o cíclicos que determinan pues una transformación para poder llegar a una interpretación y al valor último de los datos que es lo que nos permite tomar una decisión algunos pueden contrastar las distintas metodologías emplearlas de manera conjunta pero finalmente pues este es un ámbito propiamente de la ciencia de datos adoptado de la minería de datos bien adicionalmente a ello quiero compartirles cuáles son las distinciones de un proyecto de ciencia de datos porque eso va a ser lo fundamental para apreciar herramientas como data y q y cualquier otra que ustedes vayan a utilizar para este tipo de proyectos lo primero es la información o los datos propiamente dichos sin importar el formato que aquí se representa manera de un una hoja de cálculo una base de datos información en la nube formatos diferentes que pueden ser html específicamente de algún proveedor todo esto que nosotros tomamos como base para el procesamiento es el primer componente de un proyecto de ciencia de datos el segundo es lo que conocemos como la tecnología médula de este taller la tecnología es precisamente lo que nos permite procesar esa información y a hoy vamos a conocer esos ámbitos en los que se procesa y finalmente por ser ciencia de datos como lo dijimos en un inicio están las personas las encargadas de desarrollar el análisis la interpretación y la toma última de decisiones sobre lo que nosotros estamos realizando bien es seguro que ustedes para realizar estas actividades necesidades requieran de muchísimas herramientas es probable que manejemos sql probablemente en los servicios proveídos en la nube por microsoft assure algunas herramientas muy populares como jadoo mongo divi etcétera o incluso realizar nuestro proyecto directamente porque no en power bi o incluso más fundamentalmente en excel simplemente esas herramientas independientemente del procesamiento que hagan pueden categorizarse en las siguientes avenidas hay herramientas especializadas en el almacenamiento esas herramientas de las cuales aquí se ilustran algunas muy importantes populares pues son asociadas a los los formatos a los tipos de archivos los medios de almacenamiento todo lo que ustedes puedan imaginar que requiere el apropiado uso de esos datos y su almacenamiento es fundamental este es una principal un área principal en la ciencia de datos lo segundo es lo que conocemos como el preprocesamiento o la la transformación aquellas actividades relacionadas con eliminar los valores inválidos fuera de rango que están en cero sustituirlos por valores promedio y cualquier cosa que se haga en relación al procesamiento refiere a la avenida de transformación y pueden darse cuenta que incluso hay herramientas particulares como spark o incluso algunos lenguajes de programación que son muy importantes en este tipo de estrategias python entre ellos el tercer elemento que determina un proyecto de ciencia de datos es el modelado nosotros no podemos hablar de un proyecto si no queremos conocer el patrón que siguen y poder predecir si es nuestro propósito o analizar si es otro de los propósitos la información generada y para eso construimos los modelos de regresión lineal modelos polinomiales exponenciales o incluso no lineales como lo son las redes neuronales los algoritmos genéticos y todas estas estrategias que conocemos de inteligencia artificial finalmente son modelos y en este ámbito hay muchas herramientas extraordinariamente buenas pandas recordarán es una de las librerías fundamentales de python para este tipo de modelado en cuarto lugar tenemos fundamentalmente la ciencia de datos se distingue por hacer una visualización de la información y no es una visualización simple eso es lo tradicional más aquello que se pueda generar a la medida de lo que necesitamos en nuestros proyectos visualizar es un ámbito importante para poder ser crítico en el uso de una herramienta de ciencia de datos y lo que conocemos como glue logic o todo lo que necesitamos para ser operativo en las distintas herramientas entre ellas a veces no son compatibles así que necesitamos formatos intermedios o algún preprocesamiento para poder hacer un pipeline y no tener que lidiar con distintos formas distintos formatos bien no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí déjenme ver aquí ok este tienen ahí un comentario cualquier cosa pues por favor con mucho con mucho gusto esto porque es importante porque cuando hablamos de de herramientas no hay una ni dos ni diez ni cien tal vez hay miles de herramientas que constituyen todo ese ecosistema de ciencia de datos y este ni siquiera es el más actualizado pero me gusta la imagen porque tenemos la posibilidad de identificar seguramente muchas herramientas que ustedes han conocido manejan o tienen interés en conocer y están relacionadas con la parte de ciencia de datos no nos alcanzaría la vida para poder ser especialistas en cada una de estas herramientas es muy poco probable que podamos ser expertos a pesar claramente de tener la oportunidad de ser expertos en el ámbito de ciencia de datos eso nos da la complejidad impresionante de lo correspondiente a las herramientas que podemos hacer para poder dedicarnos a ciencia de datos pues lo más apropiado es elegir una plataforma integradora hay plataformas libres y hay plataformas con costo todas son bienvenidas uno puede tener la oportunidad de elegir la que más le convenga por el tipo de proyecto la necesidad que uno tiene de desarrollarlo en fin pero finalmente pues debemos acudir a aquellas que son integradoras a qué me refiero con estas herramientas bueno miren es muy poco probable que nos refiramos a las avenidas sin tener que acudir al tipo de especialista que cada avenida necesita y por este diagrama inicial de ven que determina las tres grandes áreas que establecen la operación en proyecto de ciencia de datos pues hay muchísimos especialistas en cada ámbito todos ellos tienen distintos perfiles perfiles y esos perfiles que pueden ser los más nuevos científicos de datos un arquitecto de datos un analista un ingeniero de datos conviven con tradicionales puestos como el estadista el administrador de la base de datos en el analista de negocios el administrador de la analista analítica y los datos y todos ellos deben de datos y todos ellos deben de estar dentro de un perfil de un científico de datos pero alineados en la misma herramienta y por ello Data IQ ofrece de acuerdo al proceso que ellos determinan como el la manera en como se lleva a cabo un proyecto de ciencia de datos que ahorita vamos a compartir brevemente una herramienta con todas las características en una sola plataforma este es un diagrama que muestra que ciertas herramientas son muy buenas en cada una de en cada uno de los ámbitos que nosotros podemos interés tener interés en la parte de almacenamiento transformación o procesamiento modelado y por supuesto por supuesto en la parte de puesta en operación en la parte productiva de nuestros proyectos es importante distinguir que cada una de estas herramientas pueden ser compatibles o no pero necesito aprender distintas herramientas para todo el proceso bueno Data IQ ofrece una sola infraestructura donde la programación puede ser para el que lo elija a nivel de sistemas con un lenguaje de programación desarrollando los algoritmos tradicionalmente o hacer uso de aquellos herramientas que tienen que ver con el manejo de la información como es por ejemplo Excel puede ser compatible con Excel y claramente tiene más oportunidades porque es compatible con la mayoría de las herramientas comerciales nos pregunta aquí Daniel en relación a si es libre o de pago bueno te lo puedo resumir de esta manera la parte correspondiente a todo este ámbito es libre hay versiones limitadas pero completas eso es algo muy interesante que te permiten adentrarte de las herramientas desarrollar proyectos prácticos y probablemente esta sea una cuestión que tenga que ver más con un licenciamiento este es el negocio de Data IQ el poner en operación todos los proyectos ya este validados y demás así que la mayor parte de las herramientas son libres esa es una de las características que hacen de Data IQ Data IQ algo a mi consideración como académico importante porque cuando queremos aprender queremos aprender en una herramienta que nos dé todas las bondades y después en haremos una migración hacia herramientas más poderosas con licenciamientos bien no sé si tengan alguna duda pregunta comentario vamos bien espero que sí no veo ningún otro comentario bueno antes de pasar a la parte práctica porque es importante que ustedes tengan en cuenta las características de la herramienta esta información pues es directamente obtenida de la página de la empresa pero nos resume en forma muy sintética todas las posibilidades de lo que hace la herramienta primera observación que debo ser creo yo enfático en ella porque para muchos como académicos nos interesa usar una herramienta que esté reconocida como importante en su ámbito para los que no lo han escuchado hay una empresa conocida como Gardner que desarrolla análisis de las herramientas en muchos ámbitos en muchos ámbitos particularmente de la cuestión de ciencia de datos y cada año enuncia cuál es la mejor herramienta en cada uno de los de las distintas vertientes y el ámbito de ciencia de datos y machine learning Data IQ es la mejor herramienta en los años 2020 y 2021 no se han publicado los de 2022 no dudo que pueda ser un refrendo por tercer año consecutivo y eso implica que hay una gran atractivo aprender en una herramienta que está reconocida como la mejor en el ámbito o lo que le llaman el cuadrante mágico de Gardner bien actualmente seguramente tiene en comparación con la mayoría de las herramientas pocos clientes pocos usuarios activos pero está creciendo exponencialmente su manera de programar no es a través de un modelo textual es a través de un diagrama de flujo este que le llaman un flow chart es estos iconos representan como ustedes pueden ver por el color formatos de archivos en distintos tipos de proveedores por ejemplo aquí este formato es original en Hadoop y cada uno de estos se lee sin mayor problema y lo que aparece en medio son los procesamientos o recetas para los que son de color naranja representan el preprocesamiento tradicional que uno podría hacer de eliminar valores inválidos ordenar un conjunto de registros formatear los datos geográficos con las coordenadas compatibles con un google maps en fin todos ese tipo de funcionalidades están dadas por las recetas implícitas de data y q lo que está en color naranja representa la oportunidad de programar en un lenguaje r python c y muchos otros que son compatibles y se puede insertar el código en el diagrama de flujo de el proyecto particular y los que están en color verde representan funciones de inteligencia artificial creación de modelos validación de modelos todo este tipo de cuestiones están al alcance de un clic a una configuración simple y sencilla recibe la base de datos se hace el procesamiento y me entrega lo que voy a utilizar para poder tomar una decisión claro esto es a través de un menú gráfico que es lo que vamos a ver muy interactivo sencillo fácil intuitivo y claramente nos da la funcionalidad de todos los ámbitos permite una visualización genera almacenamientos en distintos formatos es compatible con herramientas de distinto tipo eso es algo que precisamente integra las funciones de distintos perfiles de un científico de datos esa es la parte más interesante que tienen ustedes como un aspecto importante a considerar para poder aprender una herramienta de palmo a palmo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí algún comentario vamos bien bueno qué es lo que caracteriza a data iq bueno prácticamente si ustedes le dan una revisada a los módulos que tiene disponibles son impresionantes en compatibilidad con la mayoría de las herramientas que nosotros tenemos disponibles ya puede ser que se puede ser que estemos manejando y las vamos a integrar a data iq sin problema alguno eso se me hace extraordinario data iq no se pelea con nadie dice yo estoy abierto a conectarme con el que quiera tener una conectividad directa con mi sistema y eso es mucho que decir si alguien ya tiene un proyecto desarrollado en amazon web services no tiene que modificar un pelo para ponerlo dentro de data iq y seguir desarrollando eso es algo muy importante pero evidentemente además de esa compatibilidad tiene muchísimas herramientas naturales características de este sistema y muchísimos todo lo que ustedes pueden imaginar que se necesitaría para poder hacer un procesamiento está disponible como recetas la formación de un nuevo archivo filtrando los registros ordenando los procesándolos a la manera de una estructura de datos reuniendo bases de datos diferentes de distintos formatos en fin todos estos son comandos predefinidos y claramente pueden ya crear modelos de machine learning están las redes neuronales los algoritmos genéticos todo todo lo que hemos escuchado que hay herramientas especializadas para ello están incorporadas en data iq eso es lo que hace más importante si en efecto mi estimado franco soporta streaming por supuesto es una de sus grandes características en resumen porque no vamos a ver todo lo que mantiene a data iq como algo interesante es probable que de lo que ustedes tengan interés haya una manera de hacerlo con comandos nativos o con comandos importados de otras herramientas y que son compatibles con el sistema data iq bien que sigue ahora fíjense bien vamos a dividir el tiempo restante en dos partes en la primera parte voy a darles un overview del sistema para que cuando ustedes entren empiecen luego luego a trabajar con data iq sobre lo que deben conocer las notaciones y demás al término de ello vamos a aprovechar el cierre de nuestro taller cualquier pregunta que ustedes tengan es bienvenida para recomendar los recursos de aprendizaje y en qué orden deben de tomarlos para que puedan aprender rápidamente de esta herramienta por su cuenta porque porque todos los materiales tutoriales y incluso exámenes de acreditación o certificación están en línea todo está en línea nada hay que sea que tengan que pagar todo está libre y requiere de ir dedicándole tiempo para aprenderlo al propio paso bien me voy entonces a data iq la parte final les decía tiene que ver con la correspondiente a cómo le hemos sacado provecho y creo que eso es la experiencia que queremos compartir de lo que ustedes podrían aprovechar y hacer en data iq bien cuando yo abro data iq voy a abrir algo como esto fíjense bien voy a cerrar esta parte en bueno voy a ponerlo uno y me voy a ir a lo que ustedes van a ver directamente en data iq lo primero que van a darse cuenta es que no necesito una interfaz dedicada es una página web esta página web evidentemente se enlaza a un servicio en la nube si ustedes van a usar la versión libre se enlaza a su sistema local si ustedes van a instalarlo con el plan de prueba por un determinado número de 10 o si van a usar algún tipo de licenciamiento pues finalmente ustedes determinarán a dónde se conectan para hacer sus proyectos este es el sistema data iq es una página web esta es la página web que nos recomienda conectarnos para mi servicio me identifica por mi ip y yo este es mi entorno de desarrollo pueden ver en la parte superior las bases de datos accedidas en los últimos las últimas ocasiones en la parte media están los proyectos cada proyecto determina una estructura una cantidad de información y lo que voy generando con ello todo se realiza dentro de un proyecto en particular y todos los proyectos pues se pueden aglutinar de manera que aquí pues ustedes pueden tener los proyectos que ustedes quieran tantos como ustedes necesiten y bueno la parte más importante es la parte de aquí abajo si yo no sé cómo iniciar los tutoriales son mi primer enlace a esta herramienta estos tutoriales están organizados por la orientación que quiero dar a mi aprendizaje soy yo alguien que empieza con la herramienta soy alguien que ya conozco de analítica y quiero adentrarme en el uso más allá de excel no tengo experiencia en lenguajes de programación y quisiera ir al uso de data y q con ellos hay todo esto todo este tipo de posibilidades esos tutoriales están evidentemente organizados en forma de vídeos para poder aprender por cuenta propia hay ciertos casos ejemplos que pueden tomar de base para poder aprender e incluso demostraciones clásicas sobre preprocesamientos que hay que hacer de la información o casos particulares bien documentados que pueden llevar paso a paso eso es lo que yo les recomiendo échenle un vistazo a esta información si queremos crear un proyecto este proyecto evidentemente empieza con esta pestaña great new project puede ser que jale alguno de los proyectos existentes de los tutoriales fantástico puede están ahí al alcance para que los puedan modificar de los que hay de muestra o que importe un proyecto desarrollado ya previamente los proyectos como ustedes los pueden ver aquí pueden ser exportados en un formato particular de data y q e importados a una cuenta diferente puede ser que trabajemos en un solo ambiente de desarrollo y distintas personas colaboran en ámbitos distintos en un mismo proyecto hay todas las modalidades pero un proyecto se inicia con new project si lo iniciamos nuevo algo que tendrán que privilegiar es el nombre que le den al proyecto este proyecto le vamos a llamar data days proyectos le voy a poner p y al crearlo no se crea automáticamente se hace un entorno que debo de fijarme aquí fíjense muy bien está formado por ciertos elementos que yo voy a importar por ejemplo hojas de datos modelos previamente definidos el desarrollo que hizo alguien más con programas de python r o en la propia plataforma de data y q lo que yo haya documentado lo que haya generado para la visualización en el dashboard para el análisis aquí en esta categoría incluso publicarlo como página web todo mi trabajo se puede publicar automáticamente bueno esta parte no me gustaría detenerme mucho en importar un nuevo proyecto quiero mostrarles un proyecto donde tengamos ya un dataset para poderlo empezar a trabajar vamos a trabajar aquí un proyecto este este de aquí fíjense bien los datasets son archivos de todas las configuraciones que data y q soporta empezando por los de excel 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 es naturalmente una de las de los formatos que son compatibles con data y q este es un archivo de ejemplo este archivo de ejemplo cuando yo lo visualizo se parece exactamente a mi excel excepto que tiene un poquito más enriquecidas las funcionalidades en la parte superior este es un archivo que contiene cierta información ha organizado en un formato csv es valores separados por comas donde la columna está asociada muy probablemente a un valor aquí lo ven en la primera parte string 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 es lo que definió el formato csv sin embargo en la parte inferior está lo que se llama el formato en el formato enriquecido ese formato enriquecido determina la interpretación que puedo dar a los valores de esa columna automáticamente aunque sea un string este lo detecta como texto en general o como fecha o como un valor con una particularidad no es decimal porque algunos tienen una parte fraccionaria o incluso como un comentario que me servirá para poder identificar opiniones y demás circunstancias que quiera procesar incluso aquellos términos que yo registro con simples valores de caracteres puede interpretarlo como un identificador de género o incluso este algún valor boleano adelante mi estimado franco muy bien no importa bienvenidos si tienes algún comentario sugerencia bueno es interesante que cuando nosotros manejamos excel nosotros tenemos oportunidad de procesar las columnas y podremos sustituir las inadvertidamente y una vez que salvemos el archivo ya se perdieron y una vez que salvemos el archivo ya se perdieron eso es algo que es común y eso pues evidentemente pues hay que tener mucho cuidado la oportunidad de procesar un archivo en excel sin necesidad de perder ninguna versión intermedia para ello me voy a permitir antes de regresar a más características de lo que ofrece data y q comparado con una hoja de cálculo a irnos a este menú en el menú junto al pequeño identificador de la empresa ustedes pueden ver tres grandes opciones flow es el diagrama de flujo que determina el procesamiento de los archivos que yo suba en los formatos que soporte data y q el data sets es el entorno donde se suben todos los datos como hojas de excel y cualquiera de los formatos y finalmente las recetas son la manera en cómo yo proceso la información la manera en cómo data y q empieza a crear un proyecto siempre es con una base de datos que va a ser transformada aquí por ejemplo empleamos este pequeño embudo que representa una receta tradicional de data y q en realidad podemos tener mucho más que estas están disponibles aquí son de visualización de codificación e incluso algunas particulares de esta herramienta veo una pregunta dice aquí duda de parte de marcos hernández sirve para enviar reportes por correo así es tú puedes enlazarte al servidor que quieras con la funcionalidad que quieras y programar lo que tú necesites que te envíe te genere te registre o tome los datos de valores reales en planta y genere y mande la información incluso las máquinas herramientas es una verdadera joya es un sistema end to end no importa si es almacenamiento preprocesamiento transformación modelado visualización o deployment le llaman que es el manejo de los los datos las aplicaciones ya en planta en la vida real pues está integrado a la misma plataforma así que todo es congruente y compatible así es es posible desarrollar aplicaciones que me permitan generar este tipo de enviar información por servidores de uno u otra naturaleza sin problema bien imaginemos por ejemplo veo aquí otra pregunta encantado mi estimado marcos que ustedes tienen interés en desarrollar una receta bueno esta en particular esta receta se genera creando una nueva receta por ejemplo de visualización esta fue de tipo filtrado que significa de toda la totalidad de toda la cual consta esta pequeña base de la cual consta esta pequeña base de datos puede ser que sean 600 mil registros data y q solo procesa un pequeño segmento para poder mostrarnos los resultados del procesamiento y no gastar tiempo para que después de mucho de procesamiento nos diga esto no es lo que yo quería caray pues este invertí invertí mucho tiempo data y q utiliza solo un segmento de todo este archivo para filtrar como yo le digo y cuando le digo ya estoy seguro de ello aplícalo a la base de datos en total y lo hace entonces esta visualización puede obtener información por ejemplo de quien voy a filtrar los datos pues lo voy a lo voy a filtrar de este primer archivo algo que es importante recordar es que como nunca pierdo los archivos intermedios es como darle un control z a las bases de datos cada archivo intermedio debe tener un nombre diferente eso es algo que es importante data y q me sugiere ya un nombre por omisión en general yo le doy ejemplo filter y le doy ejemplo filter y le voy a dar un 2 porque es la segunda versión del filtrado de mi archivo base crear receta que tipo de criterio quiero utilizar para filtrar ese archivo en particular quiero todos los datos algún número particular de registros que puede ser un número puede ser un porcentaje una razón aproximada obtenidas aleatoriamente o una razón aproximada por el número de registros algún criterio particular que cumpla con lo que yo necesito para poder seleccionarlos todos estos criterios vamos a suponer lo quiero hacer de forma aleatoria que porcentaje me dice de los registros que porcentaje 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 un ícono que dice ejecutar ese es el estilo de data y q cada receta es un menú que determina los parámetros y su operación en particular con los criterios y yo puedo decidir si lo aplico a un segmento de los datos o a la hecho lo cual evidentemente si me voy al flow he generado un nuevo producto de ese filtrado correspondiente y de este puedo seguir procesando eliminando valores espurios aquellos que no satisfacen algún criterio particular visualizando todo esto se va generando gráficamente si hay aquí alguien que conoce el lenguaje de programación de instrumentación virtual la vio me dará la razón se parece muchísimo a la vio cuando yo conocí data y q y dije y se parece a la vio son íconos conectados con funciones predefinidas es fantástico esa parte es muy interesante bien dice aquí existe algún control de cambios log integrado si en efecto mi estimado franco cuando tú llevas el desarrollo de un procesamiento puedes ir generando las versiones acorde a una nomenclatura que tú defines para poder darle un seguimiento y puedes evidentemente rastrear que pat es el que te conviene dejar como el proyecto final si en efecto eso es posible hay otra pregunta no creo que no es la misma muy bien bueno qué más bueno si recuerdan voy a regresar a los data sets particularmente cada uno de estos estas nuevas bases de datos yo las puedo visualizar como si fueran en excel o las puedo visualizar de alguna otra manera como muy sencillo basta con colocarme en la parte correspondiente al pull down menu y decir quiero analizar en particular esos datos de esta columna y me dice pues mira prácticamente estos son la frecuencia y porcentaje correspondiente y el valor acumulado respectivo de los valores diferentes de esta columna en particular sólo se aplicó a la muestra si se aplicara la totalidad de datos tendría que decirle salvar la configuración para que en adelante calcules la totalidad de datos se tarda un ratito porque son no son cientos son miles de datos probablemente y lo hace en particular aquí entonces y aquí te determina alguna información no hay datos en blanco todos son los disponibles etcétera y puedes ir viajando de columna en columna para poder desarrollar alguna de las analíticas correspondientes bien se han preguntado qué hace esta pequeña pestaña del lado izquierdo esta es la forma rápida de crear recetas para poder procesar una base de datos la receta que yo generé configura un filtrado pero no es lo único que puedo hacer y si ustedes se fijan esa receta aplica a un subconjunto o la totalidad de elementos pero aquí yo puedo modificar los parámetros y volver a filtrar la información sabe de qué base de datos toma la información de inicio y sabe a qué base de datos genera el resultado correspondiente esto es algo que es magnífico jamás perdemos esa información si yo tuviera n mil procesamientos siempre tengo en la nube los valores anteriores de dónde de dónde vino ese procesamiento bien dudas preguntas comentarios sugerencias críticas observaciones opiniones hasta aquí todo claro como agua de charco pero algo en el chat y dice las limitantes de la versión gratuita va por el número de pasos o qué conexiones maneja hay que encantado mi estimado marcos no te limita en nada la versión gratuita solo no te deja hacer un deployment es lo único que no puedes hacer no 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 es como las versiones y yo he manejado otros softwares máximo mil elementos máximo cinco recetas máximo 20 archivos generados no no hay ninguna limitante en la versión libre la única limitante es que no puedo generar un modelo que pueda poner en operación esa ese plugin no viene con la versión libre es viene con la versión con licencia pero no hay limitante lo cual me parece magnífico sale muy bien a 634 no quiero perderme la oportunidad de decirles y dónde van a aprender data y q por qué si mi interés fuera enseñarles data y q pues no nos alcanzaría el tiempo que tenemos destinado quiero que ustedes aprendan por su cuenta bueno lo primero que van a hacer es googlear así tal cual lo siguiente van a poner from excel tu data y q es un tutorial que les lleva una hora y les da una panorámica muy completa de la herramienta de inicio a fin cada aspecto particular importar bases de datos pre procesar las generar un modelo de predicción por regresión lineal aplicarlo y distribuir en los datos iniciales en el data set para el entrenamiento del data set para la para la validación esto es lo primero que yo les recomiendo y este en particular no necesita instalarse en nada en el ambiente para poder aprender les da acceso siempre y cuando creen una cuenta en el sitio de data y q para que estén identificados con un usuario les da un acceso libre para que puedan trabajar y aquí los lleva paso a paso en cada una de las características y claramente sólo requiere del registro en plataforma para tener un usuario validado que me permita acceder a acceder a este tutorial y este tutorial los lleva en cada uno de los pasos desde el inicio hasta un razonable reconocimiento de su primera experiencia en data y q y les entrega visualizaciones generación de geo coordenadas en el formato de google en fin todo lo que podríamos hacer con un proyecto tradicional es el primer recurso de aprendizaje from excel to data y q no vean otro vean este este es el primero y más importante con este tienen una panorámica y no se pierden una vez tení teniendo una brújula ahora así se van a este de aquí quedé started with data y q se inscriben y se van bueno no está aquí los va a mandar a este academy data y q y hay tres grandes rutas que lo primero que hay que hacer es tomar la primera y esa primera empiezan por el enfoque que ustedes quieran dar hay quienes son enfocados solamente en la parte que corresponde a cómo uso data y q sin ser un programador esta herramienta está pensada para todos aquellos analistas de negocios que no tienen una formación en programación y esto es lo que los les enseña a emplear la herramienta sin tener que programar ni un ápice y evidentemente pues concluye con un logro que les va adentrando a la herramienta y bueno paso a paso cada uno de estos tutoriales que son cortos en formatos muy didácticos y muy puntuales para hacer tal o cual actividad ustedes después de cuatro horas creo que pueden tener la certeza de empezar a trabajar por su cuenta en un proyecto de data y q no sé si tengan alguna pregunta duda comentario sobre la manera en cómo ustedes pueden iniciar su aprendizaje en la herramienta que para mí es la parte más valiosa como me inicio porque es un mundo de información con el primer tutorial de from excel to data y q y después paso a paso los tutoriales enfocados a cada una de las avenidas que otorga incluso hasta un reconocimiento cuando se concluyen importante data y q es una empresa que hace apenas dos semanas alcanzó los mil empleados a nivel global y está contratando activamente personas que están interesadas en desarrollar el ámbito de ciencia datos algo que me encanta es que incluso la herramienta es una oportunidad para poder explorar una cuestión laboral dice a eso lo va a hablar nuestra colega ramona fuentes carlos alberto gracias carlos por tu pregunta dice la recomiendas para empezar a aprender ciencia datos sí sí y sí la hemos usado en primer semestre y nuestra percepción es que es una herramienta intuitiva fácil de aprender para los chavos y claramente tiene la forma de usarla en otros proyectos en otros proyectos que no sean solamente ciencia datos de física para analizar su tiro parabólico de matemáticas para determinar el modelado de sus formas polinomiales de estadística para hacer su análisis en fin prácticamente eso establece una un mundo de oportunidades en tu contexto y eso es algo que me gustaría que ramona nos pudiera compartir porque hay un data un data ton o llamemos de un data ton o sea que uno se puede probar cada semana para saber qué tanto aprendido y por supuesto se puede combinar con otros recursos que precisamente hemos seleccionado para que ustedes puedan por su cuenta sacar el mayor provecho de esta herramienta bien dice aquí podrías hablar un poco sobre el despliegue de las aplicaciones en producción claro cuando nosotros hablamos sobre nosotros hablamos sobre ml ops se llama machine learning operating ml ops los modelos creados para predicción para análisis pues no sirven solamente para poder determinar ya modelé algo sino quiero llevarlo con datos que estoy obteniendo directamente de la planta por ejemplo de producción entonces cuando hablamos de que esta herramienta tiene posibilidad de conectarse a los servicios a los servicios de lectura de datos que ofrece amazon web services por ejemplo entonces también puede generar la información en tiempo real del análisis de esos datos y si tenemos un modelo creado entonces podemos predecir tiempos muertos podemos predecir cuándo se necesita este pedir ciertos insumos podemos predecir mil y un cosas en realidad este es ámbito más de los analistas de negocios pero puestos pero puestos pero puestos con datos reales que está leyendo en caliente de el proceso que genera la información yo lo veo más de la parte de automatización porque es mi ámbito pero definitivamente hay muchas otras oportunidades para aplicarlo en producción bien espero que eso genere también más interés e inquietud sobre este tema dejo de compartir para que mi colega Ramona pueda hacerles esta invitación a usar la herramienta en este ámbito académico para introducir a alguien que quiere aprender ciencia de datos con Data IQ Ramona Hola buenas tardes pues como les mencionaba Pedro voy a compartirles primero teníamos al inicio mencionaba Pedro que Data IQ está en el cuadrante de Gartner y bueno era nada más la diapositiva para comentarles que entre todas las tecnologías que se utilizan para ciencia de datos pues Data IQ está entre las principales el cómo iniciamos pues tenemos el ya la parte que les comentó Pedro de la academia de Data IQ creando una cuenta y a partir de ahí pues elegir esa ruta de aprendizaje de lo que nosotros queremos si vamos a empezar transformando de Excel a Data IQ que sería la primera de las recomendaciones o en un usuario avanzado si es que ya se tienen antecedentes de ciencia de datos hay programas completos hay programas completos certificaciones todo es gratuito y bueno eso es lo que nos ha permitido el incorporarlo con nuestros alumnos y les queremos mostrar un par de proyectos que tenemos de este nuestros alumnos tenemos aquí bueno uno que se presentaron en Data IQ y que fueron de los que quedaron por ahí en los en los lugares representativos en la última en el último de los eventos que tuvieron si nosotros queremos iniciar pues con una base de datos que tenemos un tema en particular pues lo primero sería elegir una base de datos confiable puede ser de Inegi y como voy a mostrar un proyecto con una problemática relacionada con CINE pues bueno aquí la base de datos se obtuvo de IMDB tenemos también Data Award que sería donde tenemos otro conjunto de bases de datos que podemos utilizar y podemos venir a buscar ya del tema en particular que sea de nuestro interés por ejemplo por ejemplo en el área de salud que fue lo que filtré ahorita tenemos aquí este varias bases de datos que se pueden utilizar para algún proyecto en particular y bueno la más recomendada que sería Kaggle tenemos nosotros aquí conjuntos de bases de datos y bueno también podemos este elegir ya un tema en particular que queramos trabajar y tenemos el conjunto de datos pues ya validado para trabajar con ellos una vez que nosotros tenemos ese conjunto de datos y bueno ya tenemos nuestro registro para trabajar con la herramienta este los invitaríamos a que además de llevar algunos de estos caminos para conocer un poco más sobre Data IQ también les comentaba Pedro tienen los datatones pero además tienen otro evento que se llama Student Showcase la próxima convocatoria está para el 13 de mayo y aquí les vamos a mostrar este par de proyectos de uno de ellos que es estadística de entretenimiento que fue en una participación individual y en equipos uno que es de determinantes de la felicidad en el caso de estadística de entretenimiento les quiero mostrar lo que realizó aquí nuestra alumna Pamela Ruiz ella pues quedó en primer lugar en esta categoría individual y bueno ella identificó una problemática ella es traductora también de cine entonces bueno ella eligió un problema relacionado con lo que ella hace además de estar ahorita estudiando algo relacionado con ciencia de datos y bueno allí estableció su problema la parte de sus hipótesis de dónde obtuvo su base de datos el conocer los datos porque recuerden que no sólo es realizar un proceso de filtrado y tener ya un modelo y demás sino que podamos interpretar y poder pues contar una historia con esos datos entonces pues para ello hay que conocer esa información que nosotros estamos manejando la mayoría de las bases de datos pues tienen sus nombres particulares entonces pues dependiendo del área que nos interesa debemos de investigar un poco más sobre qué nos indican esas columnas que estén relacionadas con música, con cine o con cualquier tema que nosotros nos relacionemos establecieron las hipótesis, los objetivos que tenían y bueno más adelante viene ya el flujo del proyecto que se siguió para las conclusiones que ella ofrece. Este material está libre, ustedes pueden googlearlo así showcase.com y bueno llegarán a esta página donde les pueden pueden ustedes venir a consultar estos reportes en forma completa el segundo reporte es el de determinantes de la felicidad ese fue en equipo y bueno por aquí están los nombres de los integrantes de equipo y aquí esta parte ellos en lugar de una presentación fue un reporte completo está todo el proceso que siguieron hay muchos muchas cuestiones que ya depende del área de interés este de cada uno de los equipos y donde podemos ir profundizando para hacer un análisis muy particular en este reporte incluyeron algo de mapas que de entrada pues no puede ser que solo nos quedemos con que bueno pues hacemos un proceso de graficación como en Excel entonces para qué evolucionar a otra herramienta pero además de ello tiene DataQ tiene un potencial bastante grande entonces nos permite hacer gráficas tipo de acumulado y bueno nos permite probar diversos algoritmos no nada más quedarnos con un modelo de regresión lineal por ejemplo sino estar haciendo otro tipo de usos de modelos y poder hacer la comparativa entre los resultados que estamos obteniendo en Excel nosotros tendríamos que trabajar manualmente identificando las variables de impacto y aquí pues podemos hacer uso de las recetas para facilitar un poco todo ese trabajo que se tiene que hacer en el análisis de ciencia de datos recuerden que cuando hacemos la generación de un modelo no es el modelo definitivo a partir de ahí tenemos que ver las variables de impacto y de ahí ver o volver a correr nuestro y generar nuevamente nuestro modelo para volver a evaluar lo que se esté trabajando bueno aquí está el reporte es un poquito extenso este también está libre para que ustedes lo puedan revisar y también les queremos compartir que bueno en el tecnológico Monterrey se ha generado en septiembre del año pasado la inauguración del primer hub de ciencia de datos y este también se tienen una serie de eventos en los que se puede participar si fuera este de su interés adentrarse un poco más aquí en en el tema y en la plataforma no tenía una pregunta era un comentario nada más muy bien Cristina si la idea es conocer estas otras herramientas gratuitas libres y como mencionaba Pedro creo que ofrecen un gran potencial y que además nos permiten trabajar o practicar bastante con toda esta parte de las recetas y que si no necesariamente el fuerte es programación pues nos vamos por la parte gráfica y si además tenemos el plus de la programación pues podemos incorporar nuestros elementos particulares ya de programación bien y yo gracias Ramona quiero compartirles un viejo adagio que ustedes conocen muy bien en el ámbito de la computación y dice literalmente garbage in garbage out cuando uno emplea una herramienta sin conocimiento del poder que tiene no importa el tipo de datos que se alimenten lo que se va a generar siempre va a ser algo que no tiene sentido el interés de conocer el ámbito de ciencia de datos no estriba solamente en la herramienta per se sino en las estrategias estadísticas que hay que interpretar el resultado porque la herramienta te entrega un resultado y tú debes de determinar si es válido, suficiente cumple con la hipótesis que estás presentando Data IQ no decide por ti Recuerda, esa parte del loop externo que determina la distinción entre un proyecto de ciencia de datos y un proyecto de inteligencia artificial es que la decisión la realiza el humano y por ende el humano es el experto y no se basa en la decisión que tome Data IQ Data IQ es una herramienta que procesa, visualiza, transforma, genera modelos, prueba pero la decisión final la tiene el científico de datos y eso es algo muy importante porque uno puede picarle a Data IQ y decir voy a entrar a probar las redes neuronales voy a poner una red neuronal de las nuevas, convolucionales y voy a poner esta imagen y voy a poner que me la reconozca y no me funcionó Bueno, pues bueno, es que una red neuronal se debe de entrenar y para entrenarla hay criterios y los criterios determinan un conocimiento de esa estructura Data IQ ofrece la posibilidad de no programar nada salvo por clics o menús pero el conocimiento de la herramienta estriba en saber qué quiero hacer y con qué herramienta es de el usuario esa parte sí queremos enfatizarla como una necesidad el empleo de estas herramientas no resuelve la problemática nos facilita la vida nos invita a despreocuparnos por las estrategias tecnológicas y centrarnos más en la problemática en particular pero no nos deja de, no nos libera de la necesidad de conocer lo fundamental de esas tres áreas uno, de las herramientas matemáticas y estadísticas dos, de los hacking skills que son cuestiones de programación y tres, del ámbito o el sustrato fundamental del conocimiento que queremos usar para desarrollar el proyecto de ciencia de datos bien, queremos dejar estos últimos minutos para determinar si hay alguna pregunta inquietud, sugerencia, comentario en verdad que lo que buscamos es invitarlos a que exploren la herramienta y que bajo su propio contexto le saquen el mayor provecho y sabemos que van a hacer uso de ella y los va a llevar muy lejos rápidamente no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, crítica, observación, opinión gracias a ti, Bárbara, muy amable por tu comentario yo pienso que en ocasiones hay herramientas muy buenas definitivamente y no las conocemos en otras no tenemos acceso a ellas y otras a veces pues los licenciamientos son prohibitivos como para poder probar de manera individual pero esta herramienta pues hay que conocerla es libre te puedes certificar en ella y es muy probable que te lleve hacia una especialización que incluso te abra una oportunidad laboral y eso es lo que más nos gusta de esta herramienta que es muy abierta muy buena pregunta mi estimado Ernesto es más en el ámbito filosófico definitivamente muy interesante tu observación ¿qué consecuencias laborales existe si se sustituye al programador por una plataforma tan completa? jamás se va a sustituir al programador porque el programador determina los parámetros de operación de Data IQ la herramienta le facilita ya no tiene que hacerlo creando todo desde cero y si lo quieres hacer lo puedes hacer puedes crear tu programa en Python o en R pero es poco probable que se sustituya porque esta parte de interpretación no tiene Data IQ ese propósito te facilita, te modela, te transforma, te visualiza pero no decide por ti el punto final siempre lo da un experto y así que no, creo que no va a sustituir una plataforma muy completa para facilitar el desarrollo de proyectos de ciencia de datos en ámbitos cada vez más cotidianos yo lo veo de esta manera pienso que si vamos a poner un puesto de tacos ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer el análisis de la base de datos del Inegi para determinar el mejor lugar para ello? pues, con Data IQ es posible eso es cada vez más frecuente que la cotidianidad de nuestras necesidades las abordemos de manera formal a través de herramientas como Data IQ y todo el poder de la información que nos ofrece el Inegi podemos hacer, tomar decisiones muy importantes para casi todos los contextos que sean pertinentes a nuestra vida cotidiana eso es lo que yo considero que va a suceder y esperamos que México sea un país que rápido desarrolle la cultura de la ciencia de datos no es hoy día una profesión a la cual hay que dedicarse es una cultura es una nueva alfabetización la ciencia de datos es una nueva alfabetización y permea a todas las áreas de especialidad que ustedes quieran bien no sé si tengan alguna otra pregunta comentario, sugerencia agradecer también David a tu amable comentario pues por su paciencia e interés y por supuesto mi estimado Aarón algo de lo que yo te puedo asegurar es que Data IQ está en vínculos para poderse conectar con Microsoft para poder hacer el enlace entre Azure y Data IQ no tendrás que contrastarlo tendrás que ver cómo se complementan para poder aprovechar los dos y eso es algo que me encanta ya hay un enlace formal entre Amazon Web Services y Data IQ Data IQ corre en el sistema de AWS y recíprocamente así que y lo están buscando lo propio para Microsoft así que no no va a haber problema en que tengas que dejar de aprender lo que ya sabes para aprender Data IQ lo puedes integrar perfectamente a el sistema de Data IQ exacto mi estimado como SageMaker es una filosofía que busca la compatibilidad más que la rivalidad y la exclusividad en el tipo de funciones que ofrece busca ser universalmente disponible compatible y pienso que lleva un camino muy interesante recuerden que Data IQ es una empresa unicornio se fundó en 2013 y para el 2017 apenas tenía menos de 200 empleados hoy día tiene mil empleados y sigue creciendo y es impresionante algo que les puedo compartir para que disfruten de las características no solamente de Data IQ porque son temas muy interesantes busquen Banana Podcast y ese podcast está creado por gente de Data IQ y este Banana Podcast déjenme buscar Banana Podcast voy a ponerlo con Data IQ porque hay mucho este Banana Podcast es genial y los que lo llevan son una autoridad hemos tenido oportunidad de tenerlos en talleres en nuestra institución Peter Macris y un gran científico de datos hay capítulos padrísimos que no hablan de Data IQ hablan de ciencia de datos en general pero están muy padres evidentemente Corey Straussman es el segundo también en el desarrollo de estos recursos de aprendizaje se los recomiendo muy importantes para poder fortalecer la cultura de ciencia de datos bien tengo las 6.59 salvo la mejor disposición de nuestra colega de Software Group y agradezco a todos su paciencia su amabilidad la atención que nos brindaron espero que esto haya detonado en ustedes más que un conocimiento una curiosidad y un ánimo por explorar esta herramienta lo que nos da que nos da